¡Vamos con alegría! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Puco! ¡Puco! ¡Muñales! ¡Pegunda! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Auri Perpa que están juntos! ¡Béjase al hombre! ¡Viva! 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 ¡Sigura el once! ¡Vale! ¡Cero dos! ¡Se ha marcado! ¡Se ha marcado el blanco, así que tengo dos! ¡El once! ¡Pita dos! ¡Habéis discusionado ya! ¡Cero dos! ¡Que si hubiera que ha jugado ya solo! ¡Sigura el dos! ¡Paino! ¡Expamente un poco! ¡Sigura el once! ¡Paino! ¡Paino! ¡Aquí no me va a quedar! ¡Ya le está a parar aquí! ¡Ya le está a parar aquí! ¡No es una puta vengües pa! ¡Con la multitud! ¡¿Te pavirás de una puta vez?! ¡Miña! ¡Ay, no hay que ver más! ¡Que su alta no va a quedar con la multitud! ¡Que con una loca, ¿no va a quedar con la multitud? ¡Nada! ¡Ay, no hay! ¡Vamos! 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 ¡Ellíneo, ¡ellíneo! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Abre, abre! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡V源, bíblica! ¡V源, bíblica! ¡V源, bíblica! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.